En la actualidad, ¿cuál es la mejor selección de Centroamérica? Sí, es que, mira, lo podemos ver desde el punto de vista de resultados, lo podemos ver desde el punto de vista de estructura, y va a ganar siempre la misma selección. Lejos es la selección de Costa Rica. Yo creo que, a mi criterio, no hay, vaya, se le acerca Honduras, pero mira, cuando comparamos lo que hace Costa Rica y todo lo que está haciendo Costa Rica, está muy lejos, está muy lejos, tiene más profesionales. Duele un poco, ¿verdad? Fíjate que, voy a reconocer, en mi caso, teniendo familia política costarricense y mis hijos con doble nacionalidad, ya con los años siento Costa Rica muy cerca, pero te lo digo, incluso desde mi época de estudiante, o cuando fui a la universidad a ver un partido de Honduras, Costa Rica, Costa Rica, y sintiendo esa rivalidad, ya notaba la diferencia. Yo tenía veintipico de años y yo notaba, notaba diferencias. Este fútbol va a levantar y porque había síntomas. Entonces, no tengo ninguna duda, Costa Rica es la mejor, tiene la mejor selección, es la que siempre compite en los mundiales, y los peores mundiales de Costa Rica. Nosotros no hemos hecho un mundial así, excepto el primero con Chalatuclés, por supuesto, dos empates, la eliminación fue dramática, Honduras compitió y de allí paremos de contar. Podemos coincidir en que en cuanto a talento se refiere, no estamos debajo de Costa Rica. O sea, yo veo los jugadores que Honduras ha tenido en su historia, yo sé que Keylor Navas es un caso aparte, lo que logró y todo, pero más allá de eso, con Costa Rica por lo menos parejos estamos en cuanto a talento. Ellos nos sacan ventaja por otra cosa. La diferencia está en la preparación, nada más. Cuando el hecho, el biotipo del futbolista hondureño y el tico es, o sea, es impresionante la similitud. Ellos tienen una base afrodescendiente importante, al igual que nosotros. Y tienen una base del jugador técnico, bajito, que también nosotros tenemos. O sea, en ese aspecto, lo que nace es bastante similar, pero lo que sucede después de que nace, ahí es en donde viene a la diferencia. Ahí es en donde llega la gran diferencia. Por ejemplo, vayámonos a la liga. Zapriza, Alajuelense y Herediano son los que más títulos ganan en Costa Rica y no están tan separados el uno del otro. Hay más competitividad entre los equipos más grandes en Costa Rica. Allí es en donde viene uno de nuestros problemas, que tenés a un equipo que estaba riendo demasiado, entonces nos está faltando más competencia. Y luego está lo otro. A nivel social, lo que es Costa Rica y lo que es Honduras. El equilibrio social que hay en Costa Rica está muy por encima del nuestro. La oportunidad para educarse, la oportunidad de crecer bien alimentado. Ellos están en otro nivel. Y todas esas cosas, Faisal, en el tramo largo, es lo que viene haciendo la diferencia. En Costa Rica no hay una escuela que no tenga merienda, por ejemplo. Entonces un niño, no importa la dificultad económica, siempre va a estar alimentado en la escuela. Y un niño alimentado en la escuela te va a aprender y va a tener un desarrollo de aprendizaje superior. Y todo eso, ya cuando llega el fútbol, llega a escuchar al técnico, a escuchar la charla, todo eso influye. Y cuando vos ves que tiene más unidad de grupo, cuando tiene mejor sentido de la colectividad, quizás no. Porque yo le digo, y lo digo sinceramente, yo miraba el Mundial de Costa Rica y yo decía, pucha, a esta selección de Costa Rica le hubiera venido bien un Albert Ellis. Le hubiera podido venir bien un Chocolosano. Sin embargo, ellos están en el Mundial, nosotros lo estamos viendo aquí en la casa. Ellos tienen seis, nosotros tenemos tres. Entonces, aclaro lo que usted dice. Sí, definitivamente. Y lo que mencionabas, la parte de grupo, de cómo estructurarse. Todos sabemos que en el Mundial de 2014 se rompió el vínculo cuerpo técnico y jugadores. Y se supo después del Mundial. Pero durante el Mundial no nos dimos cuenta. Increíble. No nos dimos cuenta. O sea, hubo tremenda división a lo interno en Costa Rica con Jorge Luis Pinto. Pero prevaleció el nivel de competencia, el profesionalismo, la preparación. Y decir, saquemos el Mundial, muchachos. Después con el profe Pinto no arreglémonos después, pero ya llegamos acá. Y mira el Mundial que se jugaron. Mientras que nosotros, tanto en el Mundial 2010 como Mundial 2014, pero más en el Mundial 2010, hubo problemas a lo interno. No con el técnico, sino por temas de premios. Varios jugadores lo han contado, Faisal. Creo que vos has entrevistado a más de alguno. Y son cosas que terminan afectando. Pero todo es parte de algo que empieza desde que se está pequeño. Y cómo lo va llevando hasta allá. Por eso Costa Rica sí tiene muchos años de ventaja. No va a ser fácil alcanzarlos. Creo que Honduras, de todos los países centroamericanos en el aspecto futbolístico, por supuesto, es la que está llamada a ponerse en el nivel de Costa Rica, porque vos lo mencionaste. Tenemos la materia prima casi igual que Costa Rica. Por no decir igualita. Sí, sí, coincido. La diferencia es cómo formamos esa materia prima y cómo la transformamos en un jugador profesional. Ahí está la diferencia.